Compañeros de la Resistencia, compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, hoy tenemos que informarles con mucho gusto, compañeros, un logro más de nuestro compañero Secretario General Martín Esparza Flores. El día de hoy, primero de mayo del 2020, damos inicio a la operación y mantenimiento con un contrato de servicios, compañeros, que ha logrado nuestro camarada Secretario General para beneficio de la resistencia. Hoy están nuestros compañeros operadores, ayuntos de operador y nuestros ingenieros que toman posesión de la operación y mantenimiento de esta planta, compañeros. Ha sido un esfuerzo por parte de nuestros compañeros de la dirección, mi compañero Israel Lóñez Delgadillo, nuestro compañero Secretario General, su servidor, camaradas, para poder hacer esto realidad. Ha costado mucho trabajo, no es fácil venir a un gobierno y pedirle que tenga confianza en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy le decimos desde aquí al gobierno de Michoacán que le damos las gracias por darle la confianza al Sindicato Mexicano de Electricistas para poder operar esta planta de generación tan importante para ellos. La planta se llama J. Mujica, Francisco José Mujica. Y bueno, a partir del día de hoy, compañeros, tenemos una parte de visión laboral, a partir de hoy tenemos una nueva responsabilidad dentro del Sindicato Mexicano de Electricistas. A partir del día de hoy, compañeros, está esta planta a cargo de nuestra empresa Fénix y queremos que muchos compañeros se puedan sumar, no nada más a esta planta, recontamos con nuestros compañeros y comentamos el gran trabajo que hace nuestro compañero. Tenemos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje otras demandas para poder ganar también con datos colectivos de trabajo en operación, compañeros, que eso es muy importante para cada uno de ustedes, poder recertar laboralmente. Si ustedes ven, compañeros, nosotros no nos dedicamos a grillar, nos dedicamos a trabajar y dar resultados. Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas y que viva nuestro compañero Martín Esparza Flores, camaradas. ¡Viva!